Música Dos muertos y dos delitos graves en un accidente en el de Escolidad Muy buenas tardes, que tal? Bienvenidos a este nuevo avance informativo del canal Donde contamos que Madrid tendrá 30 nuevos kilómetros del carril Bici Rivas y los municipios del norte, las zonas con más probabilidades de sufrir robos en viviendas El rey recibirá a los partidos entre el martes y el jueves 8 días tenidos por estafar a 7.000 personas en cursos de fitosanitaria Nada más, jueves 21 de julio, el que no para más información como siempre en los siguientes bloques informativos De esta casa y en todo Madrid Y también en nuestra cuenta de Twitter, arroba, n2, barra, baja, tv Gracias por estar ahí y habernos elegido Feliz tarde a todos, adiós Música 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 Música